buenas tal amigos como están sean bienvenidos al segundo vídeo del día de hoy en este canal un saludo y un abrazo enorme por el día de las mujeres todas las chicas son especiales importantes fuertes cariñosos así que nosotros hombres le debemos mucho a las mujeres así que pásenla bien en este día pues ahora tenemos a decidir de alola 165 en el ataque 138 la defensa y 153 en el hp la estamina muy balanceado lo único malo es que los básicos de su ataque no es que hayan sido los mejor pero espero que quizás pueda tener un community de y no se le puedan dar un mejor ataque quizás le puedan dar el látigo sepa no sé un ataque así porque si no nos vamos a pasar muy mal con decidida y hoja fila de energía y bola y pájaro osado los mejores ataques que tiene ambos van a estar llegando a la par porque necesita al menos 14 hojas afiladas tienes 55 de daño con la diferencia que pájaro osado te va a nerfear en la defensa 2497 sp si es que lo llevas con rank 1 al 0 14 13 nivel 38 y tiene muchas debilidades pero las resistencias son las que más me gustas con los cuales vamos a enfocarnos mal tiene de más tiene debilidades al fuego al volador al fantasma al hielo y al siniestro pero la resistencia en las resistencias tiene al agua al eléctrico al planta al tierra por dos al normal y por dos a lucha por la parte fantasma que tiene pájaro osado bájatelo a umbrio y creo que no sé si podrá ser suficiente para que se lo baje a crecer ya la estrategia clara es que le lance golpe a cuerpo esperar porque después tiene a todo x y esa parte donde más tiene que sufrirle en la parte donde más le va a doler porque aún conserva los dos escudos siendo un pokémon inicial tiene para su segundo ataque 10.000 polvos estelares y 25 caramelos hierbalas o el mejor ataque que tiene hasta el momento para lanzarle snorlax y acá lo único mal es que pues entró con los poques que debía ir en premier dentro de los legendarios por eso es que no le ha pasado bien y creo que por eso también va a perder el primer combate esto es gracias al yu falcón vamos básicamente gracias al yu vamos a ver a todos los poques un abrazo crack a la distancia te envío un saludazo y estos van a ser con batones ahora que aparte lo que tiene es que vamos a verlo dentro de las dos ligas tanto en la 2500 subierta como en la primera eso lo que vamos a estar viendo en todos los poques viendo en cuál sería su mejor liga y ya el primer vídeo ha sido de incinerador si es que no lo has visto pues puede verlo al final del vídeo te voy a estar dejando una tarjetita para que vayas directamente o si no si estás en alguna computadora laptop pc puedes verlo al costado que está como continuación ese sin error la miniatura estaba chulísimo de verdad chulísimo hidro cañón se lo termina bajando a la ley pues no hubo oportunidad en el primer combate en el segundo combate creo que si ya aparecemos con los normalitos espero que sí 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 ya está en la premier porque sólo me dijo que un combate es donde se había equivocado empezó medianamente bien porque el pico de aladro igual iba a serle súper eficaz pero va a tener que sacrificar los dos escudos porque ya ha entrado farmear muy rápido aparte que está un poco lag y eso le va a traer complicaciones después de todo este combate tiene que esperar a menos si es que se lo puede bajar a básicos porque no lo tiene legacy sino que lo tiene con el hoja aguda y eso no le va a ayudar para nada porque al final puede ser resistido por dos y no es muy efectivo así que tiene que bajárselo todo con todo lo que tiene y acá la parte que va a venir es que va a tener que utilizar alguno de los poques que tiene detrás como un escudito de más si no no va a poder hacer la toy kiss no sé si lo voy a escudar creo que no o capaz le van a temblar por ahí con el ciclo ruido si le temblaron así que tiene un hoja aguda y le cuelan el básico cosa que ya no puede llegar al ataque adicional por más de que haya colado ese básico toy kiss lo coló y pues tiene la ventaja de que pueda ganarle esto por eso que ya no entra uno más sacan snorlax solo para lanzar el golpe cuerpo que con dos golpes cuerpo se lo puede bajar lo puede tener con poder pasado y el otro lanza llamas o lo puede tener con el golpe aéreo espero que le tenga con el golpe aéreo porque eso le va a dar una clara ventaja a que pueda bajárselo después con el snorlax le quita el último escudo que esto va a ser importante y a pesar de que le hacen súper eficaz ha decidido ahí hizo el cambiazo en el momento que iba a tener que hacerlo donde tenía que darle láser es el pastel es justo aquí porque pensó que le iba a dar el hidro cañón a snorlax cosa que no le salió la jugada así el energibola haciendo daño neutral y con ese rango de vida que tiene el polio toma todo para ti y lo único que le queda sería todo x que le va a faltar al menos un par de básicos más antes de que pueda ganar y mira esos hojas afiladas como lo está haciendo un golpe cuerpo para terminar ganando este segundo combate y no puede ser que con decisión y se esté ganando es que con decisión ya si estás ganando esto es histórico es muy bueno porque está siendo uno de los poques más bajos según el rank de pib y pop está muy 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 abajo aunque en la canchita dentro de los combates como que sí como que no a la vez no te recomendaría tanto a ver si es que en este caso lo puede hacer bien en este caso si lo está haciendo pero caramba no es súper eficaz lo único bueno es que me guste que esa defensa y ese hp les también está mejor posicionado es decir que ahora sí puede tener una gran defensa y ese ataque no lo es hecha para nada de mal sino que esos 165 de ataque sí que le da una muy buena cobertura al menos para que haga algo con los hojas afiladas porque si no no va a poder hacer casi nada creo que se queda con el energibola y al menos para lanzar un pájaro osado para el siguiente porque que estoy aquí ya coló el básico así que no lo vamos a farmear sólo se lleva un básico y el pájaro osado no llega a conectar así que termina bajando sólo termina cayendo pero ya tiene a snorlax creo que después de este combate vamos a estar viendo los colores legendarios porque hasta ahorita no lo hemos visto ya que en el primero se equivocado por eso es que ha perdido porque el equipo que viene conformado sería el jellicen con el crecelia esos dos solos conformados con de su duai a ver si es que le puede resultar o no le puede resultar dentro de los combates golpe cuerpo de nuevo le cuelan el básico puede resistir cualquiera de los ataques que le vale ya lanzar todo x no hay problema cualquiera es importante cualquiera es bueno y cualquiera le va a resultar bien puede hacer de cualquiera de los dos ya está con un lanzallamas ahí se queda muy corto sacan agade y no sé por qué quiero al menos pensar de que quiso contar un par de básicos antes de que entre su poke y ahora vino sur no la va a pasar nada bien porque el hoja aguda pues espero que lo voy a escudar y puedo pensar de que el rival quiera decir esto es un ciclo ruido yo lo voy a escudar si es así pues al menos puede tener una ventaja porque le puede lanzar la bocajarra de entre el hoja aguda y la bocajarra mejor lanzarle la bocajarra a pesar de que tener fe porque ya no tienes mucha vida así que eso puede ser mejor hay no le lance el hoja aguda no era la bocajarra en ese momento pero le temblaro tuvo miedo ahí es donde no es muy efectivo y espero que le vaya a resultar la jugada se queda muy corto no creo que haya doble farmeado pero el snorlax con un leguetazo lo puede bajar ya que no tiene casi nada así se había rendido ya antes de lanzar el ataque pensó de que no iba a ser nada más en la siguiente tendencia de su guide versus talonflay no inicia muy bien la ley así que cambia automático a crecelia y no sé por qué puede pensar de que tiene pre munición ahora si el fuerza lunar no le hace nada el hierbalazo tampoco toda la clara ventaja lo tiene el rival con el talonflay pero que rarísimo que rarísimo le cambió y retina sabiendo de que puede ganarle aún la prioridad al switch y sabiendo de que va a tener que gastar un escudo y eso si es que no lo tiene con el sombra vil porque lo tiene con el drago elito si tuviese el garro umbría y el sombra vil pues ahí como que la puedes pensar que puede ganarla otra vez pero desde esta ocasión lo tiene con el drago aliento pero no sé si lo tenga con el sombra vil hay que esperar cuál es el ataque que tiene si es que esto es no es el sombra vil tiene el garra draw aún más clara ventaja porque se utiliza los dos escudos tiene a drapeon detrás que le hace súper eficaz con un solo triturar con ese rango de vida y que esto con un garra dragón no es suficiente a bajárselo a crecelia porque es tremendo tanque a pesar de que es un pokémon de tipo psíquico y no es un hadita a mí me parece nada más que un psíquico la verdad las cosas como son y va a cambiar automático de porque lo hace por uno ya tiene tres ahora le sacan agua al rey lo mejor sería triturar esperando a ver cierre de la defensa y después el segundo triturar ya puede entrar tranquilo porque el carámbano igual es un daño neutral muy muy considerable que va a ser estragos en esto ambos formen muy rápido uno con el básico de veneno y el otro con el básico de hielo que es el nieve polvo y ya está triturar de nuevo para quitar el último escudo aunque a pesar de eso lo puede resistir siento que lo va a resistir y siento que esto va a ser muy complicado no resiste y no quiere gastar escudito él si gasta el escudo y le van a lanzar un carámbano sea como sea antes de que llegue a un triturar más porque básicos no le va a poder ganar llega con un triturar si es que escuda puede cambiar de época y esperar a que no tenga el doble carámbano porque si no también va a seguir pasando muy mal le cuenta muy bien los básicos le lanzan a crecer ya y eso como que todavía puede tener solución porque ha decidido y lo puede utilizar como un escudo y eso es importante que lo utilice como escudo en el problema sacarle pero lo único mal es que ya utilizó su cambio por eso que va a ir con todo con el trapión es neutral lo va a resistir pero el bombalo será suficiente para que le pueda ganar a talon frame no creo no creo que sea suficiente a menos de que pueda tener no así ya lo tienen de pájaro usado ya lo tiene le hace súper eficacia de ciudad y leo baja todo y titolo one shot y no llega a un tritura si hubiese llegado el triturar si creo tener esperanza que hubiese ganado este combate pero ni siquiera le faltó un básico sólo un básico en la diferencia a perder el combate y así lo hace en el último combate tenemos a deciduar versus crecer ya eso ya es con los legendarios volvemos al trapión crecer ya y se están quedando los dos juntos esto es como en el primer combate con la diferencia que en este caso si el hecho un pelín más de daño siendo que los hay visón contrarios que ha subido uno con el mejor ahí bien lo está subiendo solo porque necesitaba un crecer ya por ahí porque si él está haciendo mucho daño antes que lance un ataque y energía y bola hubiese lanzado el pájaro usado de una buena vez y cambiar de porque eso le hubiese dado mejor ventaja pero utiliza el escudo nada mal nada despreciable ya cada uno ha utilizado un escudo le da ventaja aún así a que le puede lanzar el fuerza al dar o capaz lo tiene con premonición a pesar de que la mayoría lo lleva con el yerbalazo que en este caso es una mejor cobertura con todos los poques del meta energía y bola de nuevo ya no le da oportunidad de lanzar creo que lo va a dejar en rojo y encima se le van a premiar cosa que no espero porque es mejor que no lo farmeen porque para que no tenga nada para lanzar para el siguiente porque dale con grecelia un yerbalazo y lo regresas a la pokémon una pokémon legendaria antes de eso te va a lanzar un fuerza lunar y ya sabes que tienes que contar al menos cinco para que por si acaso porque con 6 7 la g en el séptimo ya te lanzaron un ataque para que no suceda nada de eso lanzarlo en el quinto tranquilito no te desesperas y lanzas un ataque muy bueno no es necesario que puedes colarle un básico más porque ni siquiera conoces cuál es el siguiente porque si ya conociera cuál es el siguiente yo puedes ir pensando si le vas a dar o no le vas a dar este súper eficaz me va a decir que el último pokémon puede ser su ámper si el último pokémon es su ámper es porque puedo pensar de que si lo tiene detrás así pero hay cuánto daño le puede hacer esto creo que va a dejarlo el tajo hombre es súper eficaz y un bombalo es neutral que va a necesitar creo que dos para ganar esto porque básicos le está haciendo mucho daño y aún le queda un escurito para defenderse si le quitan ese escudo pues ya no tiene nada que sea no ya le quieren quitar el último escudo que estoy diciendo estamos muy mal un bombalo para que regrese a casa a menos de que pueda ser el cambiazo tienes que esperar amigo porque ya sabe de que te quieres bajar a su porque como sea menos mal no cambió de porque así que no hay problema se lo baja con el bombalo y todo hay que descubrir cuál es con el último porque a ver si gana este combate el último es de oxys defensa pues a básico le está haciendo mucho daño al menos un triturar y esperar que se nace la defensa y un fuerza lunar sería suficiente a ganar el combate si lo nerfea y ya está y es no hay oportunidad no tiene al menos de oxys un ataque tipo siniestro para hacerle estragos a crecer ya pues no lo va a poder hacer un pulso hombre quizás hubiese sido diferente pero bueno ya se rindió el rival ni siquiera ataca esto ya se terminó pues nada más amigos hasta aquí el vídeo momentáneo del día de hoy espero que te haya gustado like vengor de este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si youtube te avise toda la vez que subo un nuevo vídeo ya sabes que puedes encontrar una sorpresita y debajo en la descripción si quieres que podamos compartir con muchos más entrenadores y entrenadoras ahí dale click a la descripción y vete a lo que vas a ver nos vemos en el próximo vídeo chao